¿Has probado las hamburguesas y las pizzas hechas con amaranto? La verdad, no. Bueno, las famosas alegrías o todos los dulces hechos con este producto no son lo único que existe. Suena muy bien, la verdad. Y por eso Martín Farfán se fue a la Feria de la Alegría y el Olivo en Xochimilco para conocer de cerca el trabajo de estos productores mexicanos que nos hicieron llegar estos ricos dulces típicos. Gracias por este regalo. Lo vamos a compartir entre todos. Vamos a conocer la historia. No es conmigo nada más. No es conmigo nada más. Bienvenidos a la Feria de la Alegría y el Olivo. En Tullewalco, Xochimilco, están de fiesta. Desde hace 49 años, más de 100 productores mexicanos se juntan para compartirnos su mayor legado, la producción artesanal del amaranto y el olivo. Tullewalco es un ícono a nivel mundial en el amaranto. Es el centro potencial comercializador de la semilla y de la elaboración de toda la variedad de productos de amaranto. Tanto las clásicas barritas tradicionales que podemos encontrar en cualquier estanquillo como los platillos gourmet preparados con amaranto. Se ha venido innovando en los productos, los churritos, las alegrías, el pan, el panqué, las butifarras, la pizza, los aceites, esencias de aceites. O sea, una gran variedad de productos que han nacido y sobre todo se ha innovado gracias a la investigación que han realizado las diversas universidades en México. Es tan importante el amaranto en la nutrición que ha sido considerado como un ingrediente más de la canasta básica. El amaranto es como la cocina. Hay que oler, hay que saborear, hay que disfrutar, hay que degustar. Y eso hicimos, conocer de cerca las historias y sabores de todo lo que estos artesanos han producido por generaciones. Llegamos a los tamales de amaranto. ¿Qué significa para ti el amaranto en tu vida? Pues es algo muy importante para la familia porque va de generación en generación. Y pues yo también ya les voy enseñando a mis hijos para que la tradición siga. Le voy a dar un verde. Cambiamos. ¿Qué parece? Ok, entonces vemos. A ver, a ver, a ver. Pizza de amaranto fue inevitable acercarnos. Desde que tengo uso de razón, mis papás ya trabajaban aquí. Es un 90% y un 10% de trigo porque la masa de amaranto es muy chiclosa. Y para poderla hacer como uno quiere, necesita tener un poco de trigo. ¿De qué voy a encontrar pizzas contigo? Mexicana, hawaiana, pastor y pepperoni. Probamos el olivo, la aceituna, donde menos lo pensábamos. ¿Tienes en tu mano un sope de qué? Un sope de aceituna. Bueno, borra, se llama borra. Es la aceituna molida y se le pone como si fueran frijolitos al sope. Se le unta, se le pone su salsa, su queso y su cebolla. Es como un sopecito, pero de aceituna. Nuestra familia se ha dedicado a la aceituna y al aceite de olivo ya muchísimos años. O sea, desde siempre aquí en Tulio Hualco se ha cosechado la aceituna. Los primeros olivos que hubieron fueron aquí en Tulio Hualco. Tienen como 500 años. Soy Martín Farfán, el amaranto, el olivo y su feria provocan que venga la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!